Hola Y hoy que amanecí con sentimiento porque mi alma está llena Ay que cosa linda la que siento porque yo olvido las penas Siento a cada instante tu presencia es la ilusión de tenerte Mirar esos ojos de pureza nací para quererte Porque yo sé que me quieres Ay lo adivino en tu mirada Aunque siento muchas veces Mucha diferencia cuando me hablas Y el amor de las mujeres es un misterio Y eso me encanta El amor de las mujeres es un misterio Y eso me encanta Dime de frente mi vida que en otro ratito yo quiero Tenerte en mis brazos mi cielo levantar así nuestro nido Déjame besar esos labios ¡Felicidades de las mujeres! ¡Felicidades de las mujeres! ¡Felicidades de las mujeres! Y no canto sin micrófono, estoy acostumbrado a todo eso Mi pasado a ti te pertenece, no quiero tener secreto Cuando el corazón palpita fuerte, es cuando siento tus besos Siento a cada instante tu sonrisa, en la ilusión de tenerte Mirar esos ojos de pureza, nací fue para quererte Porque yo sé que me quieres, hay un adivito en tu mirada Aunque siento muchas veces El amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta El amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta Mírame de frente mi vida, que no es tu ratito, yo quiero Tenerte en mis brazos, mi cielo, levantar así nuestro nido Nací para quererte, mi vida, nací para adorarte, mi amor Que lo cante el público colombiano Que siempre los llevamos en el alma, aunque estén muy lejos Aquí en Venezuela, canten con nosotros este coro Por favor Ahí nací para quererte, mi vida, nací para adorarte, mi amor Colombia, Colombia, historia, historia Ahí nací para quererte, mi vida, nací para adorarte, mi amor Nací para quererte, mi vida, nací para adorarte, mi amor